Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones a través de canal 8 Los Sauces TV. Les saluda Claudio Rojas y también saludamos a nuestros auditores que nos sintonizan a través de la 95.5 Radio Cordelísima FM. El día de hoy vamos a hablar sobre educación. Les vamos a comentar que comenzó el proceso de admisión y de postulación a diversos establecimientos en todo el país. Esto a través de una página web. ¿Qué pasa en ese sentido con nuestro establecimiento aquí con el Liceo Bicentenario Los Sauces? Para eso vamos a conversar con el jefe de la unidad técnica de este establecimiento, el profesor Ariel Retamal, quien accedió a esta entrevista acá en los estudios de canal 8. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Buenas tardes, Claudio. Muchas gracias por esta invitación. Partamos comentándole a la gente sobre este proceso de admisión al que desde el año pasado nosotros le hemos estado haciendo difusión, pero que viene desde hace bastante tiempo. ¿En qué consiste? Ya no es la matrícula, ¿cierto?, que se hacía hace muchos años atrás en cada establecimiento. Así es, Claudio. Hace ya dos años que se está realizando la matrícula a través de una página web. Se hace la postulación primero a través de una página que se creó el sistema de admisión escolar. Y a través de esta página los apoderados deben postular con los datos, ¿cierto?, del apoderado, del estudiante y esperar resultados y después ir a hacer efectiva la matrícula. Ya. Estamos revisando ahí imágenes de archivo de este establecimiento cuando tú eras normal, ¿cierto?, para ir apoyando esta entrevista. Ariel, ¿qué beneficios tiene este sistema de postulación en comparación con el anterior? El anterior sistema me refiero a la matrícula convencional. Siendo muy sincero, Claudio, la verdad es que en las realidades como las nuestras, donde tenemos hartos estudiantes que provienen desde el sector rural, desde las comunas aledañas, la verdad es que ha sido en realidad un poco más engorroso para los padres. Por eso que nosotros partimos siempre anunciando primero, tratar de difundir este cambio para poder apoyar a los padres. Ya. Porque hay que tener acceso a internet, obviamente, y hay que tener manejo en las redes, en este caso, en el internet para poder realizar esta postulación. Pero me imagino, Ariel, que ustedes como liceo le entregan un apoyo a los padres que quieran realizar este trámite, ¿no? Sí. La verdad es que nosotros desde el día que inició este proceso, desde el día jueves 12 de agosto, hay una persona que está destinada, una encargada de admisión escolar, que está atendiendo en nuestro establecimiento desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, hasta la 1, para poder apoyar a aquellos apoderados que requieren apoyo, ¿cierto?, en la postulación, en el trámite. Ya. Ariel, a ver, contémosle un poco a la gente para ordenar el tema y también una duda personal. Me imagino que esto es para quienes deseen ingresar en primero medio, porque los que están ya estudiando automáticamente siguen, ¿cierto?, matriculados, ¿no? ¿Cómo es? Así es. En este caso, los que ya son parte de nuestra matrícula tienen que continuarse, ¿cierto?, se renueva automáticamente. En este caso, la admisión es para estudiantes nuevos. Nuevo, o sea, independiente del curso. Yo dije primero medio, pero puede ingresar alguien a segundo, tercero, cuarto, por primera vez. En este caso, por primera vez. Nosotros la verdad es que el tema de los cupos lo manejamos de forma interna para segundo, tercero y cuarto medio. Lo que nosotros estamos abocados hoy día es en la captación de la matrícula de estudiantes nuevos, en este caso, para estudiantes de primero medio. Es decir, quienes estén hoy día en octavo básico deben hacer este trámite y realizar su postulación. ¿Y cómo se ha percibido el interés durante este año, Ariel, teniendo en cuenta que el liceo tiene una categoría nueva, ¿cierto?, que significa ser un liceo bicentenario. Eso ha cambiado, me imagino, y demuestra un mayor interés por parte de los alumnos. ¿Cómo lo perciben ustedes? Bueno, la verdad es que la noticia de lograr ser bicentenario después de un trabajo bastante arduo, porque hubo que presentar una serie de antecedentes al Ministerio de Educación, la noticia se tomó con mucha alegría para los miembros de la comunidad educativa, pero también con un sentido de responsabilidad, y también se ha percibido que fue una alegría comunal, Claudio, ya que las personas que saben, ¿cierto?, deben saber que ser un liceo bicentenario recibimos una asesoría directa desde el Ministerio de Educación, por lo tanto, hay mucho más interés, hay mucho más interés en quedarse acá. Acá habían muchos estudiantes que antes iban a otras comunas, se iban, ¿cierto?, a Angol, se iban a Purén, al Bicentenario incluso de otras comunas, pero hoy día la comuna tiene un liceo bicentenario que lo espera, obviamente, con las puertas abiertas. Ariel, y además recordarle a la gente que ustedes, como establecimiento, están en pleno proceso de algunas remodelaciones internas también, y eso viene a beneficiar, sin duda, la estadía de los alumnos. Así es, Claudio, la verdad es que miraba con nostalgia las imágenes que están ahí de archivo, porque las instalaciones de nuestro liceo están totalmente cambiadas, hoy día las aulas están siendo remodeladas ya con trabajos que están prontos ya a terminar, a ser recepcionados, y la verdad es que se cambió en realidad muchos espacios, en el sentido pintura nueva, ventana, ¿cierto?, con la tecnología, con la normativa que hoy día se exige, y la verdad es que hay un cambio importante en el equipamiento que tenemos también, no solamente en esos trabajos de remodelación, que sin duda ya nuestros estudiantes, cuando vuelvan a clases presenciales, van a encontrar un liceo totalmente diferente. Y a propósito de eso de la vuelta a clases, yo sé que es un tema muy delicado, que esto no pasa ni siquiera tanto por las comunidades educativas, cierto 100%, sino que también por los lineamientos que va entregando el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Salud, pero me imagino que se están preparando ustedes como establecimiento para una vuelta a clases presencial, ya sea híbrida, una especie de algunos presenciales, otros conectados, ¿qué está pasando ahí? Bueno, te comento, Claudio, que nosotros en el mes de diciembre del año 2020 preparamos nuestro plan de funcionamiento 2021. Nosotros en diciembre ya organizamos y declaramos de qué forma íbamos a trabajar ante un eventual retorno a clase. Y nosotros ya definimos los parámetros de cómo vamos a operar si es que volvemos a clases presenciales, una decisión que obviamente tiene que ver con las disposiciones del Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y también por decisión de nuestro sostenedor, en este caso, la Municipalidad de Los Sauces. ¿Y cómo sería esa, si es que se puede adelantar o no? ¿O todavía no? No, si se puede adelantar porque ya este plan de funcionamiento fue difundido a nuestros apoderados. ¿Y cómo sería esa posible vuelta? Supongamos que ya, tengamos que, tienen que volver a clase el próximo mes. ¿Cómo sería? Bueno, nosotros lo planteamos con semanas alternas. Obviamente, para poder aprovechar, optimizar el uso de los espacios que nosotros tenemos de semanas alternas, es decir, una semana trabajar solamente con primeros y segundos medios y otra semana trabajar solamente con terceros y cuartos medios, que obviamente con la parte técnico-profesional. Recordar que nuestro liceo también es técnico-profesional, que posee cuatro especialidades y que nuestros estudiantes requieren también practicar, ensayar en sus laboratorios. Exacto. Y este plan, tal como lo dices tú, Ariel, fue familiarizado con la comunidad educativa. ¿Qué dijeron los apoderados? Porque en realidad ahí ellos son los que mandan. Sí, la verdad es que se han realizado varias encuestas en distintos momentos de la pandemia, por decirlo de cierta forma. Y nosotros fuimos, digamos, viendo cuál era, hemos visto cómo ha ido evolucionando la opinión de los padres. Al inicio nadie quería, pero yo creo que ahora ya quieren que... La verdad es que al principio obviamente había mucho temor por el tema de la pandemia, no había vacuna aún, estaba recién comenzando en algunos países el proceso de vacunación, pero hoy día ya con el 100% de nuestros funcionarios vacunados, hoy día ya los jóvenes también están recibiendo vacunas, hoy día ya los apoderados han entendido en realidad la necesidad de que los estudiantes vuelvan a clases presenciales, sobre todo, como yo te digo, por esta parte, por la parte práctica. Práctica, claro. Sobre todo en tercero y cuarto medio es necesario que los estudiantes salgan obviamente con la práctica de los procedimientos propios de cada especialidad. ¿Y cómo se preparan para la PSU? ¿Cómo en el establecimiento? ¿Qué pasa con los alumnos que eligen esa línea? Mire, la verdad es que tenemos, hay tres modalidades, por decirlo de cierta forma, que van de forma simultánea. Están las clases virtuales que se realizan obviamente todos los días en horario de mañana y en las tardes hay un plan de nivelación, un plan de reforzamiento para aquellos estudiantes que están más descendidos en sus aprendizajes y que les ha costado más trabajar también de forma autónoma porque también es todo un tema de análisis porque hay muchos estudiantes que requerían un apoyo un poco más personalizado, un poco más presencial. Claro. Por lo tanto, para ese grupo de estudiantes son atendidos en la tarde. Ya. Y para aquellos estudiantes que tienen mejores resultados, que tienen mejor cierto índice en sus aprendizajes, hay un plan de preparación para la educación superior. Ya. Y contamos con tres profesores de lenguaje, de matemáticas y de ciencias que realizan la preparación para la prueba de transición, la PDT. PDT. Qué bien. Volvamos entonces al inicio de esta conversación para resumir para quienes se vienen recién integrando a nuestra sintonía. Ya comenzó el proceso de admisión entonces, sobre todo para aquellos alumnos que están en octavo básico, para esas familias que quieren que sus hijos queden acá estudiando en el Liceo Bicentenario de los Sauces. Entonces, seamos prácticos, Ariel, entonces, yo soy papá y mi hijo, quiero que quede estudiando acá en el Liceo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bien, lo primero es, quienes tengan acceso a internet, revisar la página para conocer un poco el proceso, conocer las fechas. Las fechas partieron el 12 de agosto hasta el 8 de septiembre. Ese es el periodo de postulaciones. Los resultados son en el mes de octubre recién. Por lo tanto, este proceso es bastante largo. Y las matrículas recién se efectúan en diciembre. Un estudiante puede postular al colegio de su preferencia y puede quedar así como también puede no quedar. Eso es como lo más... Eso es lo malo. Lo cuestionable de este proceso que muchos apoderados dicen, ¿por qué yo no puedo elegir donde quiero que esté mi hijo? Mi hijo puede quedar en Purén, puede quedar en Angola. Este sistema sí tiene un sentido que tiene harto que ver con el tema territorial. Ya. Siempre va a asignar el cupo al estudiante según su comuna de residencia, a no ser que el apoderado declare expresamente que quiere irse a otra comuna. Ah, perfecto. Obviamente, si un apoderado, por ejemplo, de los sauces dice, mira, yo me voy a ir a Purén, obviamente va a depender de un tema de cupos. Ya. Pero el cupo en la comuna, obviamente... Va a estar. Está para él. Ya. Pero, obviamente, también en base a disponibilidad, ya que nosotros también recibimos matrícula de otras comunas. De otras comunas también. Tenemos estudiantes de Purén, de Lumaco, de Traigén, que han venido también a ser parte de nosotros. Ya. Entonces, para quienes manejen el tema de internet, tienen que ingresar a la página. www.sistemadeadmisionescolar.cl Sistemadeadmisionescolar.cl Ahí lo están viendo ustedes también en la pantalla. Y ya. Y supongamos que no me manejo para nada en internet y quiero que mi hijo estudie acá. Nosotros, independientemente del grado de conocimiento con la página, nosotros siempre recomendamos que se haga con ayuda de alguien. Nosotros sabemos que las escuelas acá urbanas también prestan asesoría a sus estudiantes. Ya. La escuela, en este caso, la Gustavo Vázquez Díaz, la Escuela de la Villa, la Escuela Teresa de los Andes, ayudan a sus estudiantes a postular. Ya. Pero el llamado es a los apoderados que desean realizar la postulación, incluso si es con nosotros o no es con nosotros. Nosotros estamos disponibles y prestos a poder colaborar en lo que ellos necesiten en este caso. Perfecto. Para aquellos indecisos, los quiero invitar expresamente también a que si quieren visitar el liceo, quieren conocerlo hoy día, cómo está quedando. Porque yo les digo a mis estudiantes, les digo a nuestros apoderados, cuando ustedes vuelvan, se van a encontrar con un liceo totalmente renovado en infraestructura, en equipamiento. Nuestras especialidades están, Claudio, totalmente implementadas. Hace un tiempo atrás se hizo una nota en el liceo también contando acerca del equipamiento del último proyecto técnico profesional. Forestal, un simulador que costó más de 48 millones de pesos y un laboratorio también de contabilidad completamente implementado con la tecnología que se requiere hoy día. Claro, bien. Felicitaciones al trabajo a través tuyo, Ariel, a todos los profesores y cuerpo directivo entonces del liceo Bicentenario. Muchas gracias, Ariel, por esta entrevista, por estos importantes datos que nos han entregado el día de hoy. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos quienes siguieron esta transmisión. Muy bien, y así finalizamos esta presente edición informativa de conversación, sobre todo información interesante para usted que vive aquí en la comuna de Los Aos y también comunas aledañas a nuestra ciudad. Les acompaño Claudio Rojas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Transmite. Canal 8 Los Sauces TV. Gracias. Gracias.